En la televisión, damas y caballeros, de la serie Desperate Housewives, esposas desesperadas o mujeres desesperadas, estoy en la más cordial bienvenida a Mysteria Lane. Estas son las casas que ven en la exitosa serie de la ABC, Desperate Housewives, de Terry Hatcher, Marcia Cross, Felicity Huffman, Eva Langoria Parker. ¡Vamos! 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 Algunas de las casas son nada más que fachadas, por ejemplo esta casa aquí a la derecha, cierres a fuerza te encuentras justo después de la derecha. Frente de una pared. Esta casa rosa es un escenario práctico, funciona como una casa real, se puede fijar en el interior, está cómoda cámaras, personas y equipo. Para los que ven la serie estoy seguro de que están mirando el parque y lo ven mucho más pequeño de lo que lo ven en la televisión. La televisión hace todo más grande, especialmente en los lugares, los artistas, especialmente las mujeres quieren siempre por eso mantenerse tan delgadas, porque las cámaras aumentan de 10 a 15 libras la figura. Así que unas actrices se pasan, ¿no? Algunas actrices se pasan, ¿no? De lo delgada que se pone, como Lindsay Dohan, que aunque esté en cámara también se ve flaca y enferma. Aquí tenemos la antigua casa de los Monsters, ¿te acuerdas de la serie de los Monsters? Esta es la casa aquí a la derecha, claro, cambiamos su aspecto para acomodarla al look de la calle. Mujeres desesperadas o esposas desesperadas, todo depende en qué lugar se dobla al español, así tiende a cambiar el título, ¿no? Se transmite aquí en los Estados Unidos todos los domingos a las 4 de la noche por la carrera ABC.